¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente De mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor No, no voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor No, que no voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión